He caminado y no me ha molestado para nada A veces como que siento que este me... Camino mucho, me duele un poco Pero yo creo que falta de costumbres No, no, no Pero la, la, la ejercicio Esto es de terapia, no lo tengo No, no, esto es de los Aguay Elimina a todos los objetivos de la zona No, no, bueno, espera, espera No, 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 no Aquí hay un video Aquí hay un video, aquí atrás No, joder Los colchillos ya tienen armas Yo dejé a uno ir sin placa Detrás mío En el último segundo, no No mueras, Carlos Aguanta ahí, escondido Cinco segundos En el último segundo me mató cuando me reviví Vamos, maricas, a pegar más y querer Agh! ¿Te haces revivir? Plenty, sí Sí Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Tampoco, estamos desolentos Sí Sí Pasó uno por el lado, cara Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Parando, va Mirenlo aquí, mirenlo aquí Sin placa, sin placa Estás sin placa ¿Lo mataste? ¿No lo mataste? Si, si, si Míralo, está al frente Ah, joder, la chingada Se ha metido acá al frente Sin placa, está sin placa Márcalo, márcalo, márcalo en cuanto pueda Ahí está marcado, está marcado Hay otro en la puerta aquí Si, si No salgan Es el que yo decía, no me pueden marcar bien porque Ahí está Fuechale, 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 tengo Ahí está uno, ahí está uno Sin placa a los dos Está en la salida Hay uno aquí Estamos en la zona segura ¿Y en dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Márcalo No No Carlito, tienes que marcarlo Porque si no, no lo quitamos nunca Si, no, traté de marcarlo, pero marcó todo menos arma Vale a uno No, me bajó al otro No vas a morir, busca suministros médicos Vienen, que vienen, vienen por mí Movimiento Ahí estamos acá Son dos ahí Son los dos ahí Baje a uno, pero viene el otro por mí, no sé tu arma Me dispararon aquí Me dispararon aquí Ah, cabrón Me dispararon aquí Estaba por aquí No me dispararon aquí No estoy aquí Tu equipo murió en combate Ahora lo vende de ti Uy, búscate una... un asalgo que estoy de acá Uy, Splinty te evitó Casi, el disparo casi se lo coloco ¿Qué cojones? ¿Cómo no le doy? Yo mate a dos aquí en este sitio donde estoy metido El disparo ya... ¿Qué tipo? ¡Ahí uno! El chiste es que hace todo lo maricón ¡Cayó uno atrás! ¡Cayó uno atrás! Tiene escudo, tiene escudo ¡Cayó uno atrás! 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 ¿Cómo no se comió la Claymore? No entiendo ¿Me mataste? No... Están los trenes en esa casa Kevin, no vayas Me va a querer ruchar porque... Aguanta, no, no aguanta, aguanta No... ¿Quién viene a correr? ¡Cayó ahí! ¿Quién viene a correr? ¡Cayó ahí! cayó uno, baje a uno con el carro, vamos 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 que lo desbaje rematado el que baje, marquen, marquen, marquen muerto el otro, fueron me cogió mi arma muerto uno de la gaza, muerto uno de la gaza ahí hay dos muertos, hay dos muertos aquí las fuiste solo los tres, sí, mate a los tres aquí Mata a los peces Broder uno de ustedes Alguno de ustedes cogió una Aquí hay chaleco, aquí hay todo Aquí hay todo Aquí están todas las armas Broder vamos a las armas o que Vamos Tengo ataque Contrazo incumplido Olvídalo UAB enemigo arriba Si ven enemigos avísenme Que tengo ataque aéreo Si Vamos a la casa Objetivos de recompensa identificados Necesitamos un poquito de altura Vamos a buscarlos Tenemos la zona Tenemos la zona Tenemos la zona Esto cierra aquí Esto cierra aquí Hay gente allá arriba ¿Nos quedamos en esta? Si nos quedamos aquí Hay gente allá arriba En esta casa nos subimos El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Mirlo ahí La ventana Esa es la ventana Pero marca, marca No ha marcado No ha sido No ha sido Ha matido uno Se ha matado Tiro bajo el car ¿Sirve tirar ataque aéreo ahí o qué? O están en la casa adentro Están adentro Pero tienen que bajar Pero vienen por ahí Tu tira cuando rematemos a uno Cuando matemos a uno Y no podemos rematarlo O cuando vengan de pronto Ellos tienen que venir Hay que fijarse por los dos lados Por esta casa en amarilla Y por esa casa Mira, mira Vienen por aquí Marquen, marquen Donde vean enemigos Donde vean, marquen Echar un vistazo por aquí atrás Así que nos vengan por atrás Ahora Buenas, buenas Están al lado Están al lado Oh, shit Dale, dale, dale Dale, dale Tuyo, tuyo Aquí hay una más que ahora Dejado Dejado Ellos tienen que venir Ellos tienen que venir Ya se les quito el UAP Ok, ya sabemos que están ahí Alto uno Alto al otro Sale Dale, que te queda uno Te queda uno Te queda uno ¡Ah! Tuyo, 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 tuyo Termina el trabajo Tuyo, tuyo, tuyo ¡No! ¡No uses esa! ¡Linchi! ¿Qué pasó ahí? Es que no me había quedado sin bala Tiene bomba Tuyo, tuyo Tiene bomba ¡Nosot�� Tiene bomba Tiene bomba Mira la asesiden Ahi Si le disparé con el sniper a Kevin porque me había quedado sin balas y pensaba que con un tiro ya lo mataba porque lo había dejado sin placa le di un tiro en el culo y me dijo el culo que cogió ah buenísimo buena blade